Con ustedes, el prototipo secreto de Master Chief. Sin duda alguna, John 117, también conocido como Jefe Maestro, es el personaje favorito de muchos. Y aquí, el primer prototipo que se creó. Con una apariencia más esbelta, fue inyectado en plástico oscuro y pintado a mano con pintura verde metálica. El aspecto se debe a una armadura más delgada, que también luce con menos detalle que las figuras que se lanzaron a la venta. Las articulaciones con Joinbox estaban totalmente desarrolladas a esta altura, y era el inicio de lo que con el tiempo sería la línea con más seguidores de Mega. ¿Qué opinas de la figura? ¿Te gustaría tenerla en tu colección? Déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera!